Buenos días, trabajo aquí hace 5 años, puso 6 en el área de radiología, soy técnico radiólogo. Nos están entregando unas bolsas del club, bueno, a la logística que tienen, para callar, bueno, muchas cosas que están sucediendo dentro del hospital, falta de insumos, sueldos, vamos a decir, miserables, todas las instalaciones están dañadas, por lo menos en el área de radiología tenemos más de 3 años sin hacer rayos de equipo, porque están los equipos nuevos pero no los han conectado, y bueno, básicamente es eso lo que está sucediendo aquí.